1 Buenos días mundo Eh ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Por qué lo veo todo tan grande? Eh, ¿Hola? ¡Hola! ¿Pancry? ¡Ah sí, ¿dónde estás? Pancry, espete, mira, una sombra a moverse. Pancry, ¡eres tú esta... Pancry, te veo, eres muy chiquitín! ¡Sí, ¿qué pasa? Pancry, eres un mini Pancry ¡Dios mío chicos, que somos muy pequeñitos! ¿Pero qué está pasando, Pancry? Hay que poner el reto de like con hacer el reto de like en este vídeo, Pancry Venga, el reto de like es que todo el mundo tiene que reventar el botón de like y suscribirse a este canal Sí, sí Y comentar la palabra grande Perfecto, pues chicos y chicas ya se escucha a Pancry Todo el mundo tiene que reventar el botón de like y suscribirse al canal para no perder ningún vídeo y además comentar la palabra grande abajo en los comentarios chicos, reventar un like ¡Bien! Como 100 veces más grande Pancry, o sea, ¿dónde estamos? ¿Por qué hemos aparecido en un mundo de Minecraft? Ni siquiera estamos cerca de nuestra ciudad chicos, estamos como en una especie de eso es un pueblo de Minecraft o sea, estamos como en otro mundo, Pancry y es verdad, todo es como 100 veces más grande Escúchame, pero cuidado, no te caigas o sea, vamos a intentar ir al mismo nivel ¿Por qué lo dices? ¡Pancry, me acabo de caer! Pancry, que hay una abeja Pancry, no quiero que esta abeja gigante me mate Pancry, por favor Vale, ¿y cómo subo yo ahora este bloque Pancry? ¡Woooh! ¡Lo he trepado, Pancry! ¿Qué le pasa a la oveja? ¿Qué le pasa? ¡Estás loca! ¡Estás loca! Pancry, creo que lo hemos asustado Se puede trepar, ¿es verdad? Sí, 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 sí Mira, mira, mira Mira como trepar un bloque, chicos Mira, mira ¡Opa! Escúchame, Maxi ¿Dónde estás? Dime ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, Pancry, te he visto, te he visto Aquí estás Mira, ponte en el bloque como para subir ¿Sí? Y gira un poco la cámara hacia la derecha ¿Cómo qué? O hacia la izquierda ¿Y qué pasa? ¿No ves? ¿No ves como el interior del bloque? Eh, Pancry, sos muy extraño, Pancry, no sé, todo es muy grande O sea, ahora mismo, un caballo para nosotros es como un dinosaurio Para que tengas una idea, Pancry Eh, vale, vamos Cuidado Cuidado que como nos pise ¡Eh! Cuidado, cuidado No tengas daño Que la rosa te pincha, la rosa te pincha, ¿eh? Vale, vale, está bien Vale, ten cuidado, vamos a llegar al pueblo A ver, esto de jugar en Minecraft, o sea Vale, no tengo nada en el inventario, Pancry ¿Tú tienes algo? Cuidado, cuidado Tío, espérate, espérate Porque estoy en tensión, o más así Que no, que no pise las rosas, Pancry Que tienen pincha Que ya lo sé, pero no es que no veo Vale, ahí te veo, Pancry Vale, perfecto A ver, Pancry, vamos a tener que intentar jugar a Minecraft Yo no tengo nada en el inventario Nada, pero nada de nada, ¿eh? O sea, literal Vale, mira ¿Dónde estás, bro? Eh... Ah, mira, te veo ahora, mira, Más, si ven Mira, me ves Ah, mira, te veo perfecto desde aquí, ¿eh? Vale, te he perdido de vista Eh, Pancry Vamos a pillar un poco de comida Vale, lo bueno es que no nos hace daño Pero... Vale, si nos metemos en el agua También nos podemos meter en el agua, Pancry Eh, hay que tener cuidado Con los depredadores, ¿eh? Y con los aldeanos, Pancry Porque no va a ser que los aldeanos nos quieran secuestrar o algo, ¿eh? Vale, me he puesto... Tengo uno de trigo Vale, 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 perfecto Por aquí... ¿Qué pasa, qué pasa? Conejo, qué mono Vale, cuidado, Pancry A ver, hay que pillar la comida, ¿vale? Pero mira al conejo de cerca, mira más y menos Literalmente, una salaria... El conejo estaba por aquí debajo, ¿no? Ah, saltado, míralo Madre mía, mira los bigotitos que tiene, ¿eh? ¿Eh? ¿What? ¿Qué acaba de pasar? Pancry acaba de cambiar de color Literalmente acaba de cambiar de color en nuestra cara, chicos Increíble Ay, Dios mío, Pancry Pancry Mira para el fondo, Pancry Que se está haciendo de noche Oh, oh, Pancry Todos para casa, todos para casa Cuidado que no nos pisen los aldeanos, ¿eh? Cuidado, cuidado, Pancry, cuidado Cuidado, madre mía, chaval He peinado Madre mía, vale Podemos... Podemos subir la escalera Vale, mira, podemos subir la escalera, Pancry A la casa que tiene escaleras de madera La casa grande O sea, está al lado de un pozo Vale, he abierto la puerta Me he metido dentro de la casa, Pancry Ahí te veo, te veo, te veo Esa casa Vale, bien, perfecto, perfecto Venga, nos subimos a la mesa Pancry, madre mía, tío O sea, que se ha hecho de noche O sea, como ahora empiecen a aparecer cosas malas, Pancry Estamos muy mal, ¿eh? Eh, sí No me he subido a la mesa Vale, estoy en el jardincito Eh, Pancry Tenemos un pequeño gran problema, Pancry ¿Por qué somos así de pequeñitos? ¿Y por qué hemos aparecido en un mundo de Minecraft? No lo sé, Masi Pero ¿por qué hay un socavón? ¿Cómo que hay un socavón? Como si un creeper hubiera explotado, ¿no? Mira, lo voy a ir adelante Vale, vale Mientras no aparezcan creepers esta noche Todo estará bien Venga, Pancry, mira Aquí se han metido los aldeanos Espera, mira Nos han abierto la puerta Pero no me la cierres, hombre Uy, mira ¿Sabes a lo que me recuerdan los aldeanos, Pancry? ¿A qué? A los titanes A los titanes, es verdad Es que son gigantes, tío Ah, mira Puedes trepar por la tierra Pero por un bloque de piedra no ¿En serio? Mira, no me puedo subir al pozo ¿Tú te puedes subir? Ah, pero ¿tú has salido de casa? Sí he salido Estoy como intentando subir al pozo Pero que va, es imposible No se puede, eh Es verdad Tiene que ser un bloque de tierra, chicos O sea, si no es un bloque de tierra A esto sí podemos trepar Pero podemos poner, podemos romper y poner un bloque de tierra ¿Podemos romper uno de tierra? Madre mía lo que tardamos en romper el bloque, Pancry Y a ver si sale Vale, vale, sale, sale, vale Perfecto, perfecto He puesto yo A ver, lo ponemos por aquí Ahora sí Vale, pero era para subir a la otra Necesitamos otro bloque más Claro, porque es que para acá No te preocupes Si ya había puesto yo uno Igual, igual, me voy a pillar yo otro Madre mía, chicos Esto de jugar teniendo al Minecraft Todo 100 veces más grande Vamos, es que es imposible, eh No puede ser Subo por aquí Subo por aquí Vale, a ver Pancry Muy importante Estoy en el pozo, ¿vale? Pero hay que tener algo en consideración Si nos caemos al pozo Nos morimos ¿Por qué? Pues que no vamos a poder salir Porque no puedes arrastrarte, ¿sabes? Yo tengo un bloque Pero igualmente es imposible Es verdad Con el bloque saldrías del agua Pero luego tendrías falta otro para salir Es verdad Habría que romper Vamos a pillar madera A ver qué va Uy, cuidado con los saltos, eh Que tenemos solo un corazón y medio de vida, Pancry Vale, vale, vale Estoy yendo todo recto por la calle, ¿vale? Ok Vale, estoy yendo Hay un... Madre mía Que hay un panal de abejas, chicos Vale, estoy en unos cultivos Que hay un montón de comida ¿Una abeja no pica, tío? No, la abeja yo creo que es más grande que nosotros, eh Ya, por eso mismo es raro, eh Vale, estoy quitando trigo, ¿vale? Para hacernos un pan Vale, perfecto Mira Y aquí hay remolacha Vale, Pancry Tenemos comida para sobrevivir, eh No te cuentas que siendo tan chiquititos Si nos comemos una remolacha Tenemos comida para... Para un par de días, por lo menos Buah, y yo... Escúchame, eh... ¿Qué hora va haciendo? Pues, Pancry, pues ahora mismo, pues... No sé qué hora de la noche puede ser A lo mejor... ¿Va a manecir pronto? No, no, tú deja lo que sea de noche Porque es que... Eh, así también estamos más tranquilos Porque los aldeanos están metidos en sus casas Y no van a venir a molestarnos Porque a lo mejor sale de día Estos señores van a cazar o lo que sea Nos ven, piensan que somos insectos Y nos matan No, 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 por qué Vale, Pancry, ¿qué andas haciendo? Yo ahora mismo estoy en el huerto Yo todavía estoy en el huerto Pero estoy intentando talar un árbol ¿Vale? Para sacarme una mesa de crafteo Yo lo bueno es que, siendo pequeño Puedo... Puedo saltar en el huerto ¿Cómo que puedo saltar? Ah, que no rompes el... No No lo rompes Eso está bueno, eh Está bueno Está bueno Está bueno, carnal Ahí tengo... Me he hecho una mesa de crafteo Pero claro Para poder conseguir craftearme algo, Pancry Necesitaré, eh... Dos troncos más Porque con uno Consigo cuatro que me da pa' palo Y luego no me da para hacerme el hacha Así que tardamos muchísimo, chicos En quitar aquí un bloque de madera De verdad, con el puño, eh Con un hacha a lo mejor tardas como con un puño ¡Machi! Dime ¿Y se puede subir la piedra? ¿Y cómo se sube? Tienes que tener un truco Correr un poco Y saltar Ah, ¿y con carrerilla? Sí, porque aquí Si saltas sin carrera Saltas menos Ah... Vale, ahora lo probamos Ahora lo probamos Mami, nos estamos adaptando, chicos Al Minecraft Siendo todo 100 veces más grande, eh Que somos como pulgarcitos, ¿sabes? O sea Somos mini-mini-mini Somos patata, chaval Vale, vale Ahora sí tengo Ahora sí tengo Pancry Tengo ahora para hacerme un hacha Bueno, para hacerme un hacha no Pero un pico sí, ¿no? Me voy a hacer un pico Y una espada ¿Qué te parece, Pancry? Oye, estupendísimo, compañero Vimasi Vale, ahí está Tengo la espada A ver Yo tengo el pozo, eh El pico por aquí Vale, voy para allá Voy para allá Mi gozo en un pozo Voy para allá, Pancry A ver si conseguimos Salta por aquí Más, sí, perfecto Salta por aquí Salta por aquí Vale, el pozo creo que estaba La hierba te frena muchísimo, eh La hierba es asquerosa Vale, tú dices que se puede saltar La piedra, dijiste, ¿no? Sí, se va corriendo, sí Ah, pues sí Oh, yeah ¿Has pillado el truco? Sí, sí, le he pillado el truco Pancry, estoy en el pozo, literal, eh Ahí te veo, hola, Pancry Javi, muy cuidado Quiero una patata, mira Poma Pero oye, es para que me tiras Mira que la patata Te tiro una patata A ver qué te pasa, eh, Pancry Te la tiro Mira, eh Ahí voy, eh No, no, para, para Que te la tiro la... ¿Dónde estás, Pancry? Venga, tomáte una patata A ver qué pasa Pancry, ¿qué pasa? Quieto, 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 quieto Pancry, que es broma Es broma, Pancry Ahí te veo Pancry, toma Papaso en la cara Chicos, he matado a Pancry De un papaso en toda la cara Pancry, amigo Vale, era broma ¿Y si Pancry no ha respondido Porque es demasiado chiquito? Chicos, creo que tenemos un problema Chicos, creo que lo he liado No tendría que haber matado a Pancry Ay, Dios mío Que ahora estoy aquí metido en un pueblo Tengo un corazón y medio Eh, vale ¿Eso ya es un Enderman? Vale, eh, chicos Eh, de repente Han empezado a aparecer muchos mobs Tengo un problema Eh, chicos ¿Me han visto? A lo mejor no me han visto Porque soy muy pequeñito A ver No me... Ah, que no puedo ¡Opa! Ahí está, perfecto ¿Qué hay por aquí? ¡Mirad, esqueletos! Y no me pueden ver Porque soy muy pequeñito ¿Qué pasa, pringao? ¡Miradme! Soy muy... Uy, me está mirando Hola, señor esqueleto ¿Qué tal? Mira, mira, mira Los esqueletos pasan de mí Venga, pringao ¡Toma! ¡Oh! Puedo matarlos a todos Chaval, que no me hacen caso Pa' aquí Toma Madre mía, madre mía Mira el tío como huye Eh, te están matando a alguien Y no me ves, eh Porque soy muy pequeñito Toma Venga Que lo mato Que lo mato ¿Qué pasa? Que no me hago daño Porque soy muy pequeñito ¡Oh! Ah, madre mía, chicos Pues así me puedo pasar el Minecraft Hombre, a ver Matar al dragon siendo pequeñito Sería un poco complicado Pero poderse puede hacer Así que, eh Vale, me da a mí que Mira, hay un creeper y todo ¿Puedo? A ver si el creeper me ve ¡Hola, señor creeper! Mira, me ve Pero no soy una amenaza para él Qué raro esto, ¿no? ¡Hola! No me explota Es que no Ni siquiera explota, eh Pasa de mí olímpicamente El maldito creeper Pues te mato Pa' aquí, creeper Menos mal que me he hecho Oh, tengo polvo Ahora tengo de todo, ¿vale? Pues chicos Nada, mi nueva vida en Minecraft Pues será estar en este pueblo Salvando a todo el mundo Porque, claro Sois pequeñitos Pero al menos Pues no me matan los mons Así que, madre mía, chicos Hoy es juego Minecraft Pero todo es 100 veces Más gratis ¡Suscríbete!